...de conocer quién tiene el mejor canal de YouTube de todos. ¿Y ellos son los nominados? Mejor canal de YouTube. Jessy Joy. Sebastián Yatra. Ricardo Arjona. Arjona oficial. Tini. Nicky Jam. Anitta. Amigos, miles de votos en Qmusica.tv para definir quién es el mejor canal de YouTube. ¿Quién lo tiene? Decilo, Cristian. Son dos. Son dos. ¿Es una dupla? Los ganadores son Jessy y Joy. ¡Eso! Jessy y Joy oficial es el nombre del canal de YouTube de los hermanos Huerta, en donde no solo comparten cada uno de sus videos, sino también el detrás de escena de las grabaciones, covers de otros artistas y toda la intimidad de sus giras por el mundo. Y así recibió en su premio Jessy y Joy. Muchísimas gracias, amigos de Quiero. Gracias a toda la gente de Argentina, a toda la gente que votó por nosotros en Quieromusica.tv en esta categoría. Los amamos y nos vemos muy pronto por allá con Disco Nuevo y gira nueva de Jessy y Joy por acá. ¡We love you! Qué bien los Jessy y Joy. La verdad que súper merecido. Mucho esfuerzo le ponen y claramente tenían que ser uno de los galardonados. Ahí va. Y antes de seguir con los premios, tenemos una pregunta para hacerte. ¿Sabías que con Grupo 1LED podés comenzar hoy mismo una nueva unidad de negocio teniendo tu propia pantalla publicitaria con financiación personalizada? Así es, Brené. Así que mándense ustedes también en casa. Grupo1LED.com, Grupo 1LED. Soluciones en pantallas de LED. Amigos, queda un largo recorrido por delante. ¿Quién se llevará, por ejemplo, el mejor video melódico? ¿O el mejor video rock? ¿El mejor artista masculino? ¿Quién será? ¿Y quién se llevará el mejor video del año? Pausa. En minutos seguimos con los premios Quiero. ¡Gracias!